Nosotros tenemos 90% de los pacientes ya implantados en monitorización remota, el último año, de los cuales, según el dispositivo que tenga, ya hay algunos que transmiten datos a través de aplicaciones móviles. Y esta transmisión de datos a través de aplicaciones móviles, pues le permite al paciente tener un registro de esas transmisiones. Y le permite al paciente ya saber características de su propio dispositivo. Lo que nosotros queremos desarrollar ahora es una nueva aplicación más local, más propia del hospital, que le permita al hospital comunicarse directamente con el paciente. Pero es donde te digo que lo que es la tecnología que pueda disponer el paciente y la capacidad de tener un facilitador en el grupo familiar es necesaria, porque si no, no siempre es posible, dadas las características de nuestra población, lograr que el paciente tenga un verdadero empoderamiento, ¿no? Gracias. 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 Gracias.